Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe motivo Yo tuve un amor que en mi corazón trazó marcas negras Y de la viruta que allí quedó nacieron mis penas Yo tuve un amor que en mi corazón trazó marcas negras Y de la viruta que allí quedó nacieron mis penas Cepillo para pulir angustias de mi alma Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tu y a grito abierto lo digo Y si lo dudas pregúntale al corazón Cepillo para pulir angustias de mi alma Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tu y a grito abierto lo digo Y si lo dudas pregúntale al corazón Como no voy a decir que me gustas Mi vida está pendiente de una rosa Ella es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi ranchito Porque bonita mi hermosa voz cocina Tiene sus ojos la dulce ensoñación Es mi linda región Por eso yo la quiero Ella le ha dado toda la inspiración A mi linda canción Por eso es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro baqueño Yo no permito ni que me la mire Porque ella sabe bien que soy su dueño Ay, pero si llega el otro jardinero Nena mi ranchito Adoro La forma en que sonríes El modo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano te correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Nos besamos En cada farola Siempre que te pregunto Que cuando Que como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, mi amor, gritando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Dudas Quizás, quizás Quizás, quizás اي